Profesor, lo escuchamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo le va? ¿Bien? Todo bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hice llegado de Paraná. Muy lindo. Que te fue muy bien, ¿no? Muy lindo. El Teatro Hermoso, el 3 de febrero. Es un teatro precioso, un teatro de ópera. La verdad que lleno, muy lindo, muy buena onda. ¿Qué hiciste ahí? Hice Mitos de la Historia Argentina, porque estamos cumpliendo 20 años de la salida de Primer Mitos. Así que es un recorrido por la primera parte de la historia argentina, podemos decir. Buenísimo. Es re lindo. Y vas a hablar de universidad, me pareció interesante. Sí, sí. Bueno, la Universidad Argentina, ustedes saben, es una de las universidades más importantes de América. Comenzó esta historia en el siglo XVII con los jesuitas, con la fundación de la Universidad de Córdoba. Conocía como la docta, porque ahí se doctoraban en teología, fundamentalmente en un principio. Y después se fueron extendiendo a otras materias, a otras carreras. Y recién en el 1821, bajo la impronta de Rivadavia, se va a crear la Universidad de Buenos Aires, ¿no? También con materias más bien, en principio, de carácter teórico. Después se incorpora Medicina, que va a ser uno de los puntales de la Universidad de Buenos Aires. Una materia que va a dar grandes satisfacciones a lo largo del siglo XIX, sobre todo después de la segunda mitad. Vamos a tener extraordinarios médicos, todos salidos de la Universidad Pública. Cuando viene Einstein en el año 25, queda maravillado. Dice que particularmente la Facultad de Medicina Argentina está a la vanguardia de las mejores del mundo. Y dice, no veo por qué ustedes están tan preocupados por pedirle ayuda a las facultades y universidades extranjeras cuando tienen una calidad académica realmente excelente. Búsquenlo, si no me creen, búsquenlo en internet. Frase de Albert Einstein cuando estuvo en 1925 dando una clase magistral a la Universidad de Buenos Aires. Quedó realmente fascinado. Bueno, tenemos una cantidad de médicos increíbles, ¿no? Que han salido de la Universidad Pública. Quizá el más conocido fue Valoro, pero también tenemos a José, ¿no? Tenemos a Milstein. Premios Nobel, cinco premios Nobel salidos de la Universidad. Ahora, hubo un momento muy importante que comienza en torno a 1908 con la movilización de los estudiantes que estaban un poco disconformes con la famosa ley Avellaneda, la primera ley universitaria que tuvimos que era un poco restrictiva y que le dejaba al poder ejecutivo la designación de los profesores y de los jefes de claustro. Eso empezó una protesta que fue muy importante el año 8 porque ahí se crea la Federación Universitaria de Buenos Aires y por supuesto el 18 con la famosa reforma de Córdoba, ¿no? A partir de una elección fraudulenta de personal directivo de la facultad comienza este movimiento que va a tener a grandes protagonistas de Odoro Roca, bueno, pero el apoyo de toda la intelectualidad. Hubo tomas masivas, ¿no? Tomas masivas, protestas. Y finalmente el triunfo de los estudiantes, ese hermoso manifiesto eliminar que es un documento muy poético, ¿no? Donde participaron gente muy diversa, ¿no? Fíjate, desde Leopoldo Lugones hasta Deodoro Roca, bueno, mucha gente muy importante que adhirió, la mayoría de la intelectualidad argentina adhirió a ese movimiento reformista que después va a tener su correlato en la ley universitaria de Yrigoyen con el radicalismo fomentando la cuestión universitaria y la creación de universidades como por ejemplo la del litoral, ¿no? Este de 1921 aproximadamente, y ahí, bueno, comienza este crecimiento de las universidades, van a crear nuevas universidades, la Universidad de Cuyo, bueno, toda una cantidad de universidades que van a tratar de abarcar el territorio nacional y después a partir de los 90 muchas universidades que se fueron creando en el conurbano, ¿no? Y en cuanto al movimiento estudiantil, evidentemente ese nacimiento tan potente del 18 va a tener repercusiones mundiales, la reforma argentina va a tener su repercusión a nivel latinoamericano pero también europeo, ¿no? Alguna vez hemos contado acá que en el mayo francés, uno de los manifiestos del mayo francés del 68, dice, saludamos los 50 años de la revolución de Córdoba, ¿no? Mirá. Este, que era aquella famosa reforma, este, bueno, la universidad va a ir creciendo académicamente, va a tener un momento de oro realmente entre la presidencia de Frondizi y la presidencia del doctor Ilia, con un muy importante incremento del presupuesto universitario, con la creación de cosas muy originales, como por ejemplo un primer canal universitario, este, televisión universitaria, ¿no? Bueno, la creación del Instituto de Tecnología con la primera computadora científica de América Latina, llamada Clementina, ¿no? Este, que fue, que se llamaba Clementina porque hacía un ruido parecido a una canción que llamaba Mike Clementine, este, bueno, y por supuesto el golpe durísimo que va a sufrir este avance tan impresionante de la universidad argentina con el, la noche de los bastones largos con Honganía en el año 66, ¿no? Este, bueno, eso va... Hay una tradición de, de, de mucho compromiso social y político de los estudiantes universitarios en general, ¿eh? Sí. Y esto no solo es Argentina, ¿no? No, y hay un momento, hay una cosa muy importante, es institucional, porque la reforma universitaria, incluso la ley universitaria, tiene un punto muy importante que avisa la gente y no entiende qué quiere decir extensión universitaria. O sea, eso es que la universidad tiene que estar en presencia de la sociedad, o sea, en servicios médicos arquitectónicos, que tiene que ser útil a la sociedad, esa es la extensión universitaria, ¿no? Que la universidad salga de las cátedras a colaborar con la vida cotidiana de la gente, que es uno de los planteos de la reforma que efectivamente impregnó, ¿no? Porque, como bien decís, siempre hubo un compromiso con lo social, con lo circundante, no era solamente lo que pasaba en las aulas. Y bueno, en los 60 fue un año de explosión a nivel mundial, en la Argentina también, de la protesta de pedidos de reformas, de planes de estudio, de crecimiento de la matrícula, ¿no? El 73 también va a traer muchísima, con el tema del ingreso irrestricto, que fue muy polémico en aquel momento, pero que amplía mucho la matrícula, que después se va a restringir violentamente. Y fíjate que cuando llega a la dictadura, la baja de la matrícula es del 30%, ¿no? Impresionante. Es una brutalidad, que tiene que ver un poco por... Hubo cierres de facultades, yo creo que las humanidades le cerraron. Psicología, antropología, el ministro Arguindegui, que era el ministro de Interior, decía que había materias útiles y materias inútiles, ¿no? Entre las inútiles estaba la psicología, la antropología, la sociología y demás. Y después, bueno, vendrá... Es muy interesante que durante la dictadura hubo una protesta muy firme, en el año 80, 71 y 80, contra el arancelamiento, ¿no? En plena dictadura, había unas chequeras... Yo las quemé, yo quemé las chequeras frente al rectorado. Que se quemaron las chequeras en todo el país, los estudiantes quemaron las chequeras, y fracasó el arancelamiento. Aún en plena dictadura no se pudo arancelar la universidad pública argentina. O sea que yo lo que, digo, con ese aval que me da haber quemado mi chiquera, digo que a lo mejor quizás esa es una de las cosas que se pueden discutir. Dicen, a lo mejor los sectores que pagaron una escuela privada, de pronto no pueden aportar algo, no lo sé. O cuando se reciben... Es una discusión completamente válida. Sí, claro. O el tema de los extranjeros, que también es válido, porque, por ejemplo, hay un sistema muy interesante que es el de cápita, que no lo pagan la gente, sino que lo pagan los estados. O sea, convenios con estados que paguen por... Eso, pero que pasa que esa discusión la podés tener cuando no se restringe el presupuesto. Por supuesto. Claro, si vos decís no. Pero es una discusión que habría que dar, como bien decís, en una segunda instancia, ¿no? Exactamente. Y bueno, después las otras grandes movilizaciones corresponden a los 90 con la reforma de la Ley Federal de Educación y el recorte brutal que hizo el menemismo al presupuesto educativo, ¿no? Donde Menem decía, en vez de tomar la facultad, que tomen los libros. Sí, mejor esa discusión. No era la persona más indicada. La menos indicada, quizás. Aquel que hablaba de las obras completas de Sócrates, que recordemos que Sócrates nunca escribió nada, porque estaba en contra de la transmisión escrita, el pensamiento de las novelas de Borges, ¿no? Así es. No era el menos indicado a mandar a leer a nadie. Bueno, y ahí estaba el ministro Cavallo, que mandaba a lavar los platos a los investigadores. Hemos tenido... Tenemos... Momentos estelares. Momentos estelares. Así que lo de hoy, estamos cerrando, continuará. La historia continuará. Sin ninguna duda. Lo quiero decir, hay una potencia de la Universidad Argentina, que es extraordinaria, y también del movimiento estudiantil, que creo que quedó muy claro en el día de ayer, ¿no? Felipe Piña, en la inmensa minoría. 89.9.